Este tío es muy especial, Universidad de Florida State, y eso es lo que le da la grandeza a este jugador, que puede jugar en las 5 posiciones de la defensiva, lo cual da una elasticidad y una flexibilidad táctica a los equipos enorme, y es lo que más valor le da, físicamente es un portento, es un escándalo del jugador, pero, aunque todo el mundo lo adora, y muchos lo consideran el mejor jugador de este draft, ojo que en los últimos años ni intercepciones ni sacks le acompañan. Sí, que eso es la única pega, la única rareza para una posición que ese tipo de situaciones son decisivas, a la hora de las estadísticas definen un número uno, sin embargo yo creo que el secreto de este jugador es la novedad de la posición, es una posición que prácticamente es nueva en la NFL, hasta ahora no había existido, un jugador que en secundaria puede jugar prácticamente de todo y que además está muy de moda. Un poco como los Cardinals, ¿no? Con Bucano, con Tyrone, Máfio y tal, siendo bastante más grande, se dice de él, por si os sirve, que es una especie de Richard Sherman en el cuerpo de Can Cancelo, ¿no? Conclusión, número uno del draft. No, no va a ser el uno del draft. Pero es el 6. Para muchos es el número real. Es el mejor jugador, él mismo, se considera ese mismo el mejor jugador. Bueno, ya veremos, yo creo que va a salir 3-5, ya veremos.